Yo soy de Facebook, ¿no? Hola, muy buenas a todos. Estamos aquí para enseñaros hoy la actualización del Infinite Warfare 1.10 y vamos a empezar enseñándoos las novedades en Zombies. Básicamente, si miráis a la derecha arriba, en el nivel de Rick y Rex, han aumentado el 220 máximo. Así que ya tiene un nuevo propósito el seguir obteniendo experiencia. Era un nivel bastante bajo, la verdad. Para seguir viendo otras novedades, nos vamos al multijugador y tenemos lo más interesante, la verdad, las nuevas armas. Tenemos, nos vamos a las clases, tenemos en fusiles de asalto uno desbloqueado. He leído por ahí, yo lo tengo directamente, con el Season Pass. Fusil de energía automático con ráfagas de dos disparos, pero también se puede conseguir por un desafío. Igual que la pistola secundaria que han puesto, que tenemos aquí, la UDV, que es automática. Te parece un montón a las del Border Warfare, la verdad. Un clásico. Y también tenemos nuevas armas cuerpo a cuerpo, que están aquí en colección de intendente. Que han quitado dos de las filas. Han cambiado algunas armas. Sigue habiendo esta la Prosperity. Estas cuatro, pero las otras las han cambiado. Por la nueva está el fusil y la pistola. Y aquí tenemos la hacha. Solo se desbloquea si desbloqueáis esta. Y estas son las cosas que han habido. Pues supongo que el fin de semana ya meterán los nuevos suministros, como siempre. Y nada, si os ha gustado la información, pues dejar like en el vídeo, que ya os habéis caído muchísimo para continuar con el canal y con este tipo de vídeos. Y nada, vamos a hacer una partida, ya que estamos, ¿no? Con el nuevo fusil. Y así lo enseño. Tiki Rex se pone. Espérate que no lo he cogido. Tengo ahí un montón de armas. Coge buena, tío. Hacemos un duelo. A ver, igual. Sí, pienso hacer... Bueno, básicamente el vídeo de información hasta aquí. Pero bueno, os vamos a enseñar en gameplay la nueva arma. Podemos ponerla con el amplificador de partículas. La culata. Y... Les he fundado. Y nada, algo rápido por ponerle. Vaya Rick Dex. Ponte un momento, venga. Hacemos en Frontier un duelo por equipos. Evidentemente no vamos a ir a lo online, porque no sabemos ni cómo va el arma. Así que es un suicidio. Aparte que pone que esté ráfagas de dos. Así que a ver qué tal mata. Yo creo que debe de matar bastante bien. Con esas ráfagas. Pero ni idea. Pues sí, se desbloquea con el Season Pass. Ahí lo hemos visto. Nada, que le mase ya. Estoy indignado. Lo he pagado yo, tío. Genitudo. Espérate, 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 espérate. ¿Por qué lo pones? Están cambiando los ajustes. Ni nada, tronco. Sí. Le he puesto a seis tíos. ¿Seguro? Contra nosotros. Ni te he visto. Pues es gracia. Joder, qué sorpresa. Pues vamos a ver qué tal. Yo por ti mato, eh. Yo por ti mato. Ah, se ve que han puesto, ahora que me acuerdo, también para otra cosa nueva. Es que puedes poner con los cuatro botones. Pues no parece que no mata muy bien. Me ha matado con la RVN, con mi arma. Qué asco de arma. Que le den por culo. Que le den por culo a esta arma. Bueno, pues ya estáis viendo cómo mata. Despido, tío. Le he cogido y no ha matado ni a Dios. Mata de dos ráfagas. Y nada, pues eso. Hasta aquí el vídeo. Espero que os haya gustado. Por enseñaros el arma. Un poco. Lo he dicho. El like si os ha gustado, que ayuda muchísimo. Y suscribiros si no lo estáis para no perder los próximos vídeos. Hasta la próxima.